Música del barrio, el de Pabile, eso es cierto Estamos de vuelta, que la contienda, nadie me enfrenta y que Vienen con cara rara, sin sacarse el paño, a pulmón lleno a baña, siendo los más extraños Música del barrio, el de Pabile, eso es cierto Estamos de vuelta, que la contienda, nadie me enfrenta y que Vienen con cara rara, sin sacarse el paño, a pulmón lleno a baña, siendo los más extraños Música del barrio, dejamos respirar el barrio, damos vida a puntos varios Ahogamos la rutina y el horario, envaso el tiempo, así se olvida, así se envasa Y lo contrario, sería dedicarle espacio a lo que se ha borrado El cerebro bordado en tinta campesina, sin propina se domina Me alimento en resina, endulzao en amargo, sabor de la vida Termina en la esquina parado, esperando se olvidar Se atresa el pasaje y el viaje no vuelve, dale estamos en verde, nunca se vio celestible En lo oscuro se revuelven, de guata resuelven, porque tienen pata no sorprende La noche sin estrellas se divierte, la ciudad desde el vientre respira esa ausencia inerte A pulmón lleno, el cuarto del ausente Música del barrio, el de Pabile, eso es cierto Estamos de vuelta, que la contienda nadie me enfrenta ¿Y qué? Vienen con cara rara, sin sacarse el paño A pulmón lleno, a baña, siendo los más extraños Música del barrio, el de Pabile, eso es cierto Estamos de vuelta, que la contienda nadie me enfrenta ¿Y qué? Vienen con cara rara, sin sacarse el paño A pulmón lleno, a baña, siendo los más extraños Música del barrio, el de Pabile, eso sí le estamos poniendo A cerrar te neto, en vivo y directo ¿Y qué? Del lado del tren, de esa oscuridad que asusta Mierda me afresca, que a mi pana le gusta Toma, verá que esta hueá va en serio Yachazo, que espera Dulce y quality, con mi rima más grosera De eso cual escupo, a todos mis problemas De eso gratis dulce, y de eso que te quema Lloro, la cosa está color de hormiga Más unos se preocupan de la nueva artilla Marcadida, salida, ser exhibida Yo me mantengo arriba, y en la esquina leva Que lo sumo al que se crea taquilla Huele a penumbra, y en verano huele a pasto ciego De mano en mano va corriendo, para poca infecto Con la meca más cochina, giget y onda Señora entienda, que esto es música que aporta Música del barrio, el de Pabile, eso sí le estamos de vuelta Que la contienda, nadie me enfrenta y que Vienen con cara rara, sin sacarse el paño A bulmón lleno a baña, siendo los más extraños Música del barrio, el de Pabile, eso sí le estamos de vuelta Que la contienda, nadie me enfrenta y que Vienen con cara rara, sin sacarse el paño A bulmón lleno a baña, siendo los más extraños Música del barrio, el de Pabile, eso sí le estamos de vuelta